Mientras estaba la pausa, platicábamos Nubia Macías y yo sobre esto de los trastelones. Y la verdad, uno siente que Chile viene con, como dirían los rancheros, mucha enjundia, viene con todo. Sí, vienen con un programa extraordinario, son 117 escritores, la mayoría chilenos, pero también han invitado autores latinoamericanos de otros países porque quieren hacer este encuentro real, ¿no? De Chile con el resto de América Latina, ellos se están presentando como una casa abierta, no quieren que la cordillera ya sea un impedimento de comunicación entre Chile y el resto del continente. Y ellos han planteado así, su pabellón es una casa llena de libros, pero abierta para todo el mundo, donde la gente va a poder entrar y salir. Dentro del pabellón, dentro de esta casa, estará el Salón Literario, donde Chile va a estar haciendo actividades literarias a lo largo del día. Van a estar expuestos más de 20 mil ejemplares que se van a vender al público y traen desde sus grandes escritores, ganadores de premios Cervantes como Jorge Edwards, hasta los más chavitos que están haciendo cosas extraordinarias. En crónica muy buena. Sí, en crónica, en ensayo y en poesía. Yo creo que Chile es una tierra de poetas, ¿no? Van a rendir homenajes a sus grandes poetas con diferentes actividades, desde Pablo Neruda hasta los últimos ganadores de premios Cervantes como es Nicanor Parra, que él por su edad no puede viajar, pero van a montarle una exposición de una obra contemporánea de obras de Nicanor, perdón, en el Cabañas. Pero también traen a Oscar Hahn, su premio nacional de poesía, traen a Zurita, que es uno de los poetas también más reconocidos aquí. Van a traer las caracolas de Neruda para exponerlas, traen la película de su otra premio Nobel que se acaba de hacer, que se llama Locas Mujeres, y la van a presentar ahí. Va a haber diálogo. Traen buen cine, muy buen cine. Extraordinario. La verdad, la cartelera está muy buena. Y la esplanada, por favor, no se la vayan a perder, o sea, hay que programarse todas las noches. Recuerden que todos los espectáculos de esplanada son gratuitos, son para todo el mundo. Y esta será un homenaje, desde el homenaje que van a rendir a Violeta Parra, su hijo y su nieta, la Javiera Parra, y vamos a pasar por la música electrónica, también estará Mute, que estarán los chavos rockeros, los no tan chavos como los tres. En fin, yo les recomiendo que ya se metan a la página web de la FIL, www.fil.com.mx, porque para que planifiquen y vean qué días exactamente va a haber actividades. Ahorita ya está en línea el programa. Todo el programa está en línea, ya lo pueden revisar, Chile fue lo primero que cerró. No se pierdan el teatro, traen a sus cuatro mejores directores de teatro jóvenes que tiene Chile en este momento, se van a estar presentando con obras diferentes en la esplanada. Viene 31 Minutos, que es uno de los espectáculos para niños que más le gusta a la gente aquí en la zona metropolitana. Y a los grandes también. Y a los grandes también, porque ha tenido mucho éxito entre los grandes, pero se van a estar presentando. En fin, niños traen buena comida, muy buena comida, traen vinos, traen tres exposiciones, para Casa Vallarta, para el Museo Regional, para el degollado, la de Nicanor Parra. Y ellos están tratando que su presencia vaya más allá de los nueve días de la feria, que esto trascienda y que toda la presencia de los editores, escritores y sus libros pueda ser un proyecto de largo aliento en colaboración con todo lo que están haciendo este año y lo que salga para el próximo año con FIL Guadalajara. En este sentido, Chile parece que ya fue alguna vez invitado por la Feria Internacional del Libro, pero como que la experiencia le dejó, vamos a hacer más. Sí, porque yo creo también Chile, hacía muy poquitos años que había entrado a la democracia, estaba muy reciente, tenían una economía también que apenas estaba ajustando a esos nuevos tiempos de democracia, que yo creo que hicieron un papel dignísimo, pero ahora ellos se propusieron hacer un trabajo diferente y sobre todo abrirse al mundo, decirles nos interesa comunicarnos con ustedes, nos interesa hacer cosas con ustedes, queremos que el mundo venga a Chile, que Chile viaje al mundo. Entonces, pensar en un proyecto mucho más integral y también más abierto, que me parece que eso es lo que la gran muestra que nos están dando los chilenos es este interés de quererse comunicar. Ya basta de que cada uno nos encerremos en nuestro propio universo y que no nos demos cuenta que el mundo existe. ¿Tienes algunos otros escritores que son personajes que uno no debe de perderse? Sí, muchísimos. Vienen 600 escritores para que más o menos todos los que nos están viendo calculen y puedan hacer su agenda. Yo lo que casi siempre recomiendo es que la gente se meta a la página web de la FIL, revisen el programa por día y sobre todo los días que les apetece ir a la feria, porque por día tenemos, piensen que tenemos 28 salones funcionando de manera simultánea cada hora en la hora, sobre todo en los horarios al público. Eso les da alternativas a todos los ciudadanos para que vayan y disfruten la feria y que puedan elegir. ¿Cómo planificamos la programación? Nos interesa sobre todo que la gente pueda elegir. Cada hora tenga muchas alternativas. No solo nos interesa la cantidad, sino la calidad. Entonces pensamos si a la gente le gusta la poesía, pues que pueda ir a escuchar a su poeta favorito al Salón del Poeta. Claro. Que le gustaría que los escritores les recomendaran alguna novela, algún cuento que leer. Vamos a tener tres galas del placer a lo largo de la semana con cinco o seis autores importantísimos cada gala para que hablen sobre los libros con los que se iniciaron en este maravilloso rito del placer de la lectura y que puedan intercambiar su gusto lector con la gente. Tendremos también todos estos eventos de mil jóvenes con los autores. A ver, esto es muy interesante. Pocos saben, al menos de que seas un joven, que los escritores salen del recinto y que van a las casas de estudio. Sí, sobre todo a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, es donde más hemos hecho el esfuerzo y sobre todo porque es quien lo ha demandado. Entonces, con el sistema de educación, con todo lo prepas, para que la gente lo sepa, tenemos más de 100 ecos de la FIL. Significa que más de 100 escritores van a viajar durante los nueve días de la feria a todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco, no solo para la zona metropolitana. Y de lo que se trata es de que estos muchachos dialoguen con los escritores, con estos hombres y mujeres que han escrito obras, libros que están publicados y que estos chavos también los tomen como una referencia. O sea, si este señor, si esta señora ya escribió este libro, lo hizo porque leyó. Y que sea también motivo e inspiración. Pero por otro lado, también aterrizar a los escritores y darse cuenta que necesitan retroalimentarse. El año pasado y antepasado me encontré, primero a Paco Ignacio Taibo, emocionado por el encuentro que había tenido con los estudiantes. Y después su hermano, al año siguiente, dijo, fascinante. Y le decía a todos los escritores, no te lo tienes que perder. Esa experiencia también es un logro de la FIL. Es muy gratificante. Es un logro colectivo, porque la Universidad de Guadalajara, a través de las preparatorias, son los que más se han empeñado, son los que más están subiendo el índice de lectura y motivando que los chavos, a través de estas visitas, también quieran leer más. Entonces, se trata de sumar los esfuerzos de ellos y nuestros. Y para los escritores es de las experiencias más fascinantes. Nosotros todos los años les pedimos a algunos, no a todos, porque luego son muchísimos, que nos comenten su experiencia visitando a los más jovencitos. Todos nos han mandado unas crónicas excepcionales del orgullo que les da. Y porque además son gente, pues que a lo mejor hemos mandado gente de Croacia, a San Martín de Bolaños, Jalisco, o sea, a puntos, a ciudades o a pequeñas ciudades del interior de Jalisco, en los que jamás hubieran pensado, ¿no? Que tenían ya un grupito de lectores. Entonces, el encuentro es genial porque a estos chavos les ilusiona conocer a una persona que viene, que ya leyeron, ¿no? Está trucido, ya lo investigaron, ya saben quién es. Y a este hombre, a esta mujer, poder encontrarse con una comunidad con la que difícilmente se pudiese encontrar en otras circunstancias. Entonces, es un ejercicio, a mí me parece bellísimo y creo que el esfuerzo vale muchísimo la pena. Nubia Macías, vamos a ir a una pausa. Le recordamos que estamos en el 31.2 en Los Ángeles, California. También estamos en el Canal 44, la televisión abierta de la Universidad de Guadalajara.